Me paralice toda la bordo de trabajo para no dejarle un precedente al que no nos asista a la reunión. Mire, don Marcos, con el mayor respeto del mundo, yo soy un medio de comunicación, soy periodista, tengo mi medio de comunicación, hermano, en todo el departamento. ¿Cómo voy a paralizar? ¿Dejo a la gente sin información por culpa suya? Pues, compañero, si no están dispuestos a someterse a nuestras órdenes, Pues, le tocará que se sacan, compañero, para no dejarle un precedente. No, 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 hermano. ¿No? Pues vamos a ver quién. Si no es a la buena, lo sacamos a la mala, compañero, así de fácil. No, hermano, yo no, ya, la verdad es equivocado, la verdad es equivocado. No, bueno, digamos que estoy equivocado. Cuando le mande ahí a Carrera 17, número 20, raya 52, ahí en Cristo Rey, no vos digas que estoy equivocado, oye vos. Bueno, pero dígame, pero, o sea, ¿qué estamos haciendo de malo? Hay que, hermano, estamos en un medio de comunicación. Compañero, lo único de malo que están haciendo ustedes es no cumplir la orden, el caso omiso a nuestro llamado para que nos asistan a las reuniones, para que sigan trabajando, ya que tenemos un toque de queda, escúchame, ya que tenemos un toque de queda directamente contra empresas, comerciantes, ganaderos, cultivadores, haciendados, cooperativas, transportadoras, asociaciones. Los que no se someten a nuestra política, a nuestras órdenes, inmediatamente son declarados de activo militar. ¿O sea, quiere que yo deje de dar noticias? Porque ustedes están ordenando y que tengo que dejar de dar noticias. Pues sencillamente, compañero, si ustedes no se someten a nuestras órdenes... No, yo no voy a dejar a la comunidad sin información de una cosa que ustedes tienen que... O sea, yo le respeto el tema que ustedes tienen política. Bueno, listo, listo, listo. Dejemos que sea así como usted diga. A partir de este momento, Wilmer, Wilmer, queda declarado objetivo militar y tiene una hora para que se salga del departamento por su tipo de rebeldía y negativismo a nuestros llamados.